En la ronda del abierto de los Estados Unidos en la novena categoría. Adolfo Vicente se está enfrentando a Manuel Vázquez. Vicente saca 3-4 que se 30. Manuel, jugando su primer partido en el circuito, mostró una técnica muy buena, pero a la vez una clara falta de timing. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!